Vladimir Putin está jugando con fuego y se va a quemar como se sabe Moscú reconocerá dos territorios Donetsk y Lugansk que pertenecen a Ucrania. ¿En qué se basa Putin para su reconocimiento como entidades independientes de estos dos territorios? En el hecho de que hay una gran cantidad de rusos étnicos en la región. Es como si Haití en vista de que en la frontera dominicana hay numerosos haitianos reconociera un estado independiente en esa región. Sé que hay muchas diferencias entre Haití y Rusia y entre la frontera haitiana y Ucrania pero solo trato de hacerme entender. Hasta hoy Putin tiene de su lado a la mayor parte de los rusos pero tan pronto comiencen a llegar los ataúdes eso va a cambiar. Siempre sucede. Hubo un momento en 1994 que Ucrania tenía mil novecientas ojivas nucleares y era el tercer país del planeta con más armas atómicas. Eso ocurría porque la nación era parte de la Unión Soviética y todos los sitios y todos los aviones apuntaban a Estados Unidos. Fue entonces en el 94 cuando se firmó el memorándum de Budapest. por el que se respetaban la soberanía de Ucrania y a cambio esta nación entregaba todas las armas a Rusia. Estados Unidos y el Reino Unido quedaban asegurando el acuerdo. Esa es la violación pero esa Rusia era la de Yeltsin mucho más confiable que la de Putin.